Mejor Nuevo Artista Julia B Julia B, con 21 años, además de componer sus propias canciones, incluyendo distintos idiomas como portugués, inglés o español y producirlos, la artista toca distintos instrumentos, una voz que refleja la capacidad de su talento. Julia B es una de las nuevas promesas del pop brasileño. Inolvidable, alcanza los 5 millones de reproducciones en YouTube. Además, es la cantante brasileña con más música en el top 50 de Portugal. Y no olvídale, es lo que es. Y no olvídale, aunque no lo quiera. Y no olvídale, es lo que es. Y no olvídale, aunque no lo quiera. Y si te ven con... María Becerra María Becerra Desde muy pequeña grababa de su casa en Quilmes para participar de todo casting que había y lo subía a Facebook. Uno de sus videos se viralizó y quiso probar suerte en YouTube. En 2019, deja YouTube y lanza su carrera musical que en menos de dos años la convierte la argentina más escuchada en Spotify con 24,4 millones de oyentes. Lanzó el sencillo de su primer álbum, Animal, en el que participa la cantante argentina Kazoo. Teniendo otros éxitos con Teenie J Balvin. Ella es la propia discográfica y quiere consolidarla para hacer su propio sello discográfico. A mí me tiene loquita ese tattoo. Voy a subir al cuarto para apagar las luces, pero ahí, ahí. A caramelao, tú me gustas demasiado. Amo tus ojitos chinos, lo tienes como color chile. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Visa Rap Visa Rap, productor musical y DJ argentino quien está nominado en la categoría de productor del año por varias de sus Visa Rap Music Sessions, las cuales comenzó a publicar en su canal de YouTube en febrero del 2019 Se especializa en géneros como el trap, la música electrónica y el hip hop Por su estudio pasaron diversos artistas como Nicky Jam, Snow The Product, Nicky Nicole, Kazoo, Nettie Peluso, Don Patricio, Anuel, entre otros Además realizó colaboraciones con Red Marai En diciembre de 2020, Visa Rap, con más de 11 millones de reproducciones mensuales en Spotify ingresó a la lista de los 300 artistas más escuchados de todo el 2020 Bosa es un cantautor panameño, inició su carrera en 2015 al incursionar en la música urbana Su estilo se caracteriza por la fusión entre el género dancehall, reggae en español, trap y un contenido explícito que fluía en una categoría musical que denominaron canela Inmediatamente fueron criticados por artistas del pasado e intentaron censurarlos Bosa ha dicho que la música lo salvó de una vida de delincuencia y vicios en su barrio donde llegó a robar con pandillas en circunstancias que lo llevaron a pasar varios meses en la cárcel por porte ilegal de armas a los 16 años En abril de 2019 firmó con Sony Music Centroamérica convirtiéndose así en el primer artista panameño en firmar con la discográfica Soy el ratón que comeré tu beso, en tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso, dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso, soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Soy Gotuso Cantante y compositora argentina, tuvo reconocimiento como parte del dúo Salva Pantallas y luego como solista, lanzando su álbum debut Mi Primer Día Triste en 2020 También nominada como Mejor Canción Pop Rock por su tema Ganas Con su voz y sensibilidad se ha consolidado como una de las listas más resonantes de la nueva generación musical argentina y ha conseguido llamar la atención internacionalmente sumando nominaciones y embarcándose ahora en una gira por España que continuará por Latinoamérica No me quedo con las ganas Miremos feliz en la cama Me das un beso a la mañana Eso es todo para mí Umbe Tras lograr su primer disco de oro en el con el sencillo El Poeta obtener el premio a Nuevo Artista en los Kid's Choice Awards y ser reconocido en el OMTV Meow como artista emergente Umbe acaba de recibir su primera nominación al Latin Grammy Escribe, produce y canta Lo que lo ha convertido en un fenómeno viral de las redes Posicionándolo como uno de los artistas con mayor proyección actualmente Rita Indiana Rita Indiana, escritora, compositora y cantante dominicana en 2011 fue seleccionada por el diario El País como una de las 100 personalidades latinas más influyentes de estilo merengue y alternativo su primer disco, El Juidero, fue lanzado en 2010 años después, en 2020, lanza Mandinga Times producido por Eduardo Cabra miembro de Calle 13 en el que aborda asuntos sociales actuales como la impunidad en casos de corrupción, feminismo, contaminación, calentamiento global y el tabú sobre la homosexualidad Tenía que decir algo por un canal más inmediato que la literatura A través de sonidos dembow, metales, sonidos orgánicos, palos, taínos, el tambor a guiras, el del merengue, la bachata, el rock Sus 10 años de ausencia de la música lo dedicó a escribir 4 novelas Lazo 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 Paloma Mami Paloma Mami, cantante chilena estadounidense Su música fusiona a géneros urbanos como trappi, reggaetón, rhythm and blues, soul Creando un sello único Alcanzó popularidad en 2018 tras sacar su primer sencillo Not Steady Luego de pasar por el programa de talentos rojo Se convirtió la primera artista chilena en firmar con Sony Music Ha colaborado con artistas de talla mundial como Major Lazer, Zetangana O Ricky Martin Durante la cuarentena grabó Sueños de Dalí Su álbum debut con el productor Ilmin Conocido por sus trabajos con Kanye West, Beyoncé, etc. En un álbum de clara ambición mundial Me siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se unió Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y estoy pensando que era tuya y no te diste cuenta que esto me espería Pensé que era... Marco Mares Un cantante pop emergente mexicano, deseo romántico y tropical Si una productora en una compañía de marketing detrás Emprende una carrera en solitario Se fue a Boston con una beca en busca de una identidad musical Fue allá donde los ritmos latinos que impregnan su música La bachata, la cumbia, el reje y la samba Le regresaron al terruño Con un puñado de canciones que ha conectado con miles de fans Un segundo álbum, el EP Curitas Pretende consolidarse en la escena del pop independiente Flaquita fue una canción que hice desde mi cuarto para mi novia En un plan muy amateur y nunca imaginé la respuesta que tendría ¡Ay, caquita! Yo quiero ser lo que tú respiras Vivir en tu piel Todo el día Amor en mí Te derrites todo en mí Con tu risa Con mí Tú analizas Y me ves así Te sueño todo el día Juliana Velásquez Juliana Velásquez Los colombianos la conocen desde muy pequeña Y literalmente la han visto crecer en la televisión Desde que presentó y ganó un concurso de canto infantil Llamado Angelitos en 2004 La actriz, cantante y presentadora colombiana Recibió su primera nominación a los Latin Grammy En una etapa de éxito de su carrera Su más reciente sencillo junto al artista español Big Mirallas Rebote Parte del segundo álbum de estudio de la cantante Velásquez ha dicho que presentará una nueva etapa Con sonidos más frescos y alegres Y distintos géneros musicales Manteniendo su esencia artística Me declaro perdido Me quedo un respiro Y te lo entrego a ti No me aguanto más en este cuerpo Y si no abandono los recuerdos Tal vez se me agoten las ganas Y el tiempo para respirar Y el Latin Grammy es para Juliana Velásquez La cantautora Juliana Velásquez Es una bogotana quien comenzó su carrera de actriz En programas infantiles y es muy reconocida en su país Hoy se ubica entre las nacientes estrellas de la canción hispana Su voz emotiva y vulnerable No le tema la fusión de metros y de géneros En la punta de la palma Y posar al pajarito que llamabas al herir Besito en la frente con sabor a mar Antes de zarpar del muelle de San Luis Esa canción se llama Joaquín Es una canción que compuse para un pescador de mi país en Colombia San Andrés y Providencia, las islas de mi país Un pescador que salió a trabajar y no regresó Y este premio es Colombia Y son todas las personas que me he topado en el camino Y las historias que he podido contar a través de mi música Amun Entertainment Warner Chapel, One RPM, Queen Street Talent Por confiar en mí, a mi familia, a mis amigos, mis productores y a mi mamá Adiós, Colombia esto es tuyo